Música Viene repicando el bobo y a mi el cuerpo se me acelera Esto me vuelve a petróleo y más de mucha gozadera Llegame un trago mi hermano y tú y me voy a dar canela Venga rejita caray que se forme la rechera Que se forme la rechera Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, me huele a rechera Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, me huele a gozadera Música Viene lucho cuando chile, viento de trampao El pueblo guarnireño está cantando currulao Sirva mi otro trago de biche, corre por si es depurao Este es un bochiche serio, revolú, tintín piqueao Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, me huele a rechera Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, huele a gozadera Música 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 Mi pecho guarda un pañuelo Música Mis manos se suben solas Música Mi cuerpo como una ola se va moviendo pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Vaya y pa' acá Vaya y pa' acá Que se forme la rechera Que se forme la rechera Que se forme la rechera 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 Que se forme la rechera 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 Gracias.